Bueno señores, como no todo es bendición en el paraíso, aparte de todas las cosas buenas que hemos hablado de la moto, pues realmente es el primer punto malo de las cosas que no me gustan de la moto, relativamente es el precio. La verdad que es una moto que ni es más potente, ni es más rápida, ni es, o sea, las sensaciones que te dan, la verdad que es una moto un poco más sosa que la versión 2.0. Más huevona, por así decirlo, como lo decimos nosotros en el país. Bueno, creo que el dato aproximado del costo de la moto es 2.990, digamos que 3.000 dólares, redondemos, pagámonos la vida fácil. Entonces, la versión 2.0 costaba 2.400, es una moto mucho más cara, mucho más lenta, mucho más perezosa, pero señores, veamos aquí el detalle de qué es lo que recibimos por lo que estamos pagando. Básicamente, agregar o exceder el costo, hacer llegar a la moto que cueste 3.000 dólares, básicamente es el hecho de que ahora sí contamos con ABS, contamos con ABS, que es una tecnología de seguridad, pues mucho más, mucho, muy importante. Que realmente todo aquel que hemos, que andamos en moto y de repente nos hemos cruzado con un chucho y hemos apretado con fuerza los frenos y hemos sentido cómo acciona el sistema, pues realmente lo vamos a valorar, ¿verdad? En muchos casos hay una estadística a nivel mundial de que hay personas que tienen moto con ABS y que nunca, nunca lo han sentido porque nunca han tenido necesidad de usarlo. Pero en fin, regresamos de que a esos 500 dólares les podemos gestionar o agregar un sensor de, un sensor de oxígeno que nos hace mucho más económica la moto. Tenemos de que, ya contamos con un disco trasero para frenar y ya no tenemos ese tambor tan desagradable. Tenemos luces LED, que es algo, un detallazo ya para estos tiempos modernos, es un detallazo de tenerlo. Y para unos quizás estético y para otros no, el detalle este de la pechera que le llamamos acá en el país, que muchos usuarios de la versión 2.0 se la mandaban a fabricar. Y tenían, pues lógicamente, algo que no te fabrica, por muy bien hecho que esté, pues, que ahora sí o no genera molestias de uno u otro sentido. Así que digamos de que, ah bueno, y tenemos con una nueva pantalla, que les mencionaba yo los contrastes de los colores y todo el detalle ese, que es muy muy bueno lo que han hecho. Así que, señores, no sé, pues, creo que por la tecnología que estamos recibiendo, creo que el incremento de precios está muy, muy dado, muy bien cimentado. Pero a mi punto de vista también hubiese querido, no sé, uno o dos caballitos más de potencia en la moto. Y no solamente ocupar el mismo marco y el mismo motor del anterior, porque, pues, nosotros tenemos o tenemos o pretendemos relacionar esa equidad o ese balance de mientras más costoso es algo, pues, más poder voy a recibir. Entonces, si no, pues díganmelo ustedes y déjenmelo ahí en los comentarios de lo que ustedes opinan sobre el tema. Así que, a mi criterio personal, y creo que, creo que mi amigo el que me salió esta moto para probarla, está muy, muy de acuerdo conmigo en ese aspecto. La moto sería mucho más que perfecta con un caballo o con dos caballitos extras ahí para poder hacer todo y tener esa, enmarcarla en 11 de 10 la moto, la verdad. Otro punto, señores, a destacar de las cosas que no me gustan y siempre lo he criticado. Creo que por el precio de esta moto ya mereceríamos tener una llanta de mejor calidad, pues, esta viene con las llantas MRF, que son de procedencia india, creo yo. La verdad que es una llanta regulera, regulera. No encuentro otra palabra para decir o destacar la calidad o algo de la moto. La verdad que no te da buenas sensaciones, ni en seco y ni mucho menos en mojado. Así que, creería yo de que, pues, por lo que estamos pagando ya deberíamos tener, por lo menos, por lo menos, llantas Michelin de esas Pilot Street, que son muy buenas. Y la verdad que, creo yo que Yamaha debería hacer la tarea y ponerse las pilas y cambiar de proveedor de llantas, porque, pues, la verdad que disminuir los costos en ese sentido, te hace que la moto se sienta mucho menos confiable. Si usted, señor y señora, se está comprando esta moto, pues, yo la verdad que le recomiendo de que tenga su guardadito de 100 dolaritos más. Creo que por 60 dólares te puedes poner un set o un par de llantas Michelin Pilot Street de las Radiales. Y la verdad que vas a notar una diferencia bestial. Eso es un consejo que les puedo dejar yo para que sientan que la moto es mucho más fiable, mucho más confiable y que reaccionan mejor, pues, a la exigencia que ustedes le dan a la moto. Punto número 3 de las cosas que no me gustan de la moto, pues, a pesar de que ya se incluyó la tecnología LED en esta moto, que lo hace muy, mucho, muy bien vista, se ve elegante la moto, se ve ricolina. Pues, la verdad que la luz LED, creo que me quedó a deber. Me quedó a deber porque no tiene la intensidad necesaria para alumbrar a la distancia cuando es de noche. O sea, tenemos una visión demasiadamente corta y cuando se está lloviendo, pues, ya sabemos la debilidad de la luz LED o de la luz blanca, de que si está lloviendo y hay neblina, pues, se crea una pantalla que te corta totalmente la visibilidad. Es algo, un defecto que tiene la luz blanca en comparación con la luz amarilla. Así que, ahí sí, creo que es algún punto a mejorar. Bueno, otro detalle que a mí me parece un poco, me da sensaciones menos raras, es el hecho del freno trasero. El freno trasero, cuando se me han presentado ocasiones de frenar así como con fuerza o de emergencia, pues, me da una sensación de que la moto se me va a barrer, o sea, se me va a ir de la parte de atrás. Cosa que no pasa con el delantero, con el delantero, pues, créanme que estoy más, más que satisfecho, me parece sumamente bien. El diámetro, el ABS funciona perfectamente. No me parece más intrusivo, me parece más que adecuado, pero el trasero, sí tengo esa sensación personal de que como que voy a perder la moto de atrás. Cosa que no me pasa con la 2.0, incluso la 2.0 de moto de freno de tambor. Pero, quizás porque no es tan preciso, siento que lo puedo graduar a la necesidad que yo tengo de frenado. En cambio, este otro no. Siento que es mucho más brusco todo lo que embarga el hecho de frenar con el frenado de atrás. Cabe resaltar, pues, que la moto, el peso de la moto está repartido básicamente del medio hacia adelante y no del medio hacia atrás. Entonces, eso hace que no tenga peso, vea, y no tener peso en la parte de atrás, pues, potencia el hecho de sentir eso, esa debilidad o esa sensación de soltura. Que no es muy agradable. Otro detalle, y a punto de vista personal, igual que no me gusta mucho de la moto, son los espejos. Estos tienen una forma como que fuese de hoja, vea. Entonces, siento que le hace falta, le hace falta cambio de visión y le robaron cambio de visión en esta parte de aquí. Porque los otros, si ustedes muy bien se recuerdan, son como ovalados, son ovalados y vienen de esa forma así. Entonces, ese campo de visión me hace falta. Otro detalle también que me he fijado es de que, al parecer, el espejo está mucho más salido que en la versión anterior. Entonces, eso ya ha causado, como ustedes pueden ver acá, que ya pasamos saludando un par de vehículos. Cosa que no pasaba con la otra moto. Entonces, creo que es un punto de esas cositas chiquitas, casi que imperceptibles, que personalmente no he pasado por alto. Bueno, señores, estos para mí han sido los puntos claves, los puntos positivos y negativos que personalmente he apreciado o he sentido o he valorado sobre la moto. La verdad que, pues, está básicamente a nada de ser una moto perfecta. O sea, si quieres una moto para uso diario, para ir al trabajo, para usarla, para ir a traer el pan, es una moto mucho más cómoda que la versión 2.0, mucho más económica. Tiene mucha más potencia abajo, que te la hace sentir un poco más ágil, un poco más dinámica. Pero en contra tiene eso de que, al ser una moto más voluminosa, al tener el mismo motor que la versión anterior, y haberle quitado 1 o 1.5 caballos de fuerza, la verdad que la moto en altas se siente sosa. No se siente, no tiene aquella chicha, aquella energía, aquella potencia, que te hace valorar o te hace sentir la F6 hasta como un caballito de batalla, ¿verdad? Entonces, la verdad que ese detalle me ha parecido un poco desagradable, pero, pues, o sea, la moto pesa 5 kilos más que la anterior. Haberle quitado 1 o 1.5 caballos de fuerza, eso la hace un poco más torpe, más, no sé. La verdad que no tiene esa chicha que tenía la versión 2.0. Y, pues, cuando he tenido la oportunidad de manejar la autopista, de quererla topar, pues, la F6 2.0, básicamente, la topaje y el tacómetro la llevas al tope las revoluciones. Y si la moto tiene un buen aceite, la moto se siente como que dale, 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 papá, que rico, ¿verdad? Pero en esta versión, curiosamente, pasa todo lo contrario. O sea, la moto llega a 7.000, a 8.000, que le cueste llegar a 8.000, y la moto sentirte que ya no quiere, pues, que ya no te quiere dar más de lo que tiene. Entonces, si sos como yo, de que le gusta andar un poquito rápido, que le gusta disfrutar la moto, la velocidad y todo ese sentido, es si tenés la versión 2.0, viejo, cuidarla, apreciarla, disfrutarla, porque esta moto no te lo va a dar. Lo que sí te va a dar esta moto es comodidad, mucho más ahorro, mucha más seguridad, por lo que ya hablamos. Y, pues, ¿qué más decirte de la moto, eh? ¿Qué más decirte? La verdad que está a un punto de ser perfecta, la verdad. La verdad, sinceramente, no se puede decir menos de este ícono de ventas, de esta súper venta de Yamaha. ¿Qué más, señores? Antes, ya me voy despidiendo, porque Tom quiere dejársela, Tom quiere dársela a mi amigo. Él me va a entregar mi moto. Y, pues, estamos en contacto. Y vamos a ponerle aquí a calentar la moto, para que se vaya poniendo sabrosona, para que cuando nos vayamos ya de ruta. Así que, señores, sin más, nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.